Y toda esa wea, pues eso, ok Aquí ya se tomaron todas las fotos Y ahora vamos a trollearlos Trolleo Trolleo, weh, weh, weh Ahí está, hasta luego, cracks Muy buenas a todos chicos, que tal, como están Bienvenidos de vuelta A mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Nos encontramos en Minecraft Pocket Edition Nos encontramos en un servidor De Skywars Bueno, básicamente es de Skywars Y el día de hoy Estoy en el servidor que muchos de ustedes Me habían dicho, como Graba en el servidor de FireP Y pues nada chicos El día de hoy voy a grabar en este servidor Por si quieren entrar, es un servidor para Minecraft Pocket Edition Está muy chido Así que vamos con las partidas Para que vean como están los mapas Y comencemos Con el video Espérate, espérate, espérate Antes de continuar Quería decirte Y darte un aviso De que este viernes que viene 3 de agosto Voy a hacer un directo 12 horas Así que Ponte listo Prepárate Hay unas papitas Una soda Y ponte en tu cama Porque voy a hacer un directo Bastante larguillo 12 horas De Minecraft Así que nada Los dejo con el video de nuevo Y continuemos Con la transmisión Bueno chicos Estamos de vuelta En la primera partida Y parece ser como Que tenemos Kids aquí Y no sé Ni qué onda Sabes A ver Si me meto aquí Y lo le pico aquí Pues ya me elegí el kit troll No sé cómo Pero pues ya tengo kit troll Así que nada chicos Como ven Son los mapas Que vemos en los servidores De SkyWars normal Por ejemplo Este servidor Este mapa Este mapa Es de Tengo el kit troll LOL Este mapa Como había dicho Está en el servidor De Hypixel Pero Nunca lo había visto En el servidor De Poké Edition Y pues eso es lo chido Sabes que Que traigan los mapas De que ves tú Normalmente cuando ves Jugar a tus youtubers favoritos Que por ejemplo Creo que también hay de Cubecraft Si no mal recuerdo O sea Hay de muchos servidores O sea Hasta en Poké Edition Soy malísimo Pero malísimo Y bueno chicos Ya estamos de vuelta Con la siguiente partida También decirles Una cosilla Hace poquillo Hace cosa de Aproximadamente Qué 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 pedo Qué 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 está pasando aquí Ok Gracias Gracias Eh Eh Hace poco Tuvieron que Cambiar la IP En este servidor Así que La nueva IP La van a tener En la descripción O si puedo ponerle La pantalla La voy a poner En este momento Si es que No se me olvidó Ponerla Porque pues Sabes A lo mejor Estoy editando acá Super apura Y toda la hueá Pero Pero pues En teoría La van a tener En la descripción Los invito A meterse Ya que este servidor Tiene los mapas Que Están en Ala 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 Chaval Ala chaval Lol Lol El rusher Le llamaban Oye Eso está chido Eso está chido Que Que por aquí Existan personas Que jueguen Rusher O sea Porque por ejemplo En el servidor De ¿Cómo se llama? En el servidor De ¿Cómo se llamaba el otro? El que está por default O sea Los de Cubecraft Y así Ellos ni hacen puente O sea Esos vatos Se dejan matar ¿Sabes? Y aquí Pues miren Miren A la chaval Miren Pedazo Toda la wea Hola ¿Cuánto que este vato Me va a querer Se va a querer tomar una foto Y después de eso Me va a matar ¿Cuánto? Espérate A ver si le sale A lo mejor Me va a querer matar ¿Sabes? A lo mejor Me quiere matar Desde un inicio ¿Me querrá matar? Digo que sí ¿Verdad? Déjame me voy Déjame me voy Mejor me voy Mejor me voy Y pues nada Y bueno chicos También recordarles Que si tienen un canal De YouTube Te voy a matar Nomás porque no sé Si me vas a matar Sobres Pero pues igual Vas a salir en el video Crook Quería decirles Que ese servidor Tiene posibilidad De tener De que tú puedas tener Un rango YouTuber Muchas veces cuando Grabo A lo que estuve A lo que estuve Muchas veces cuando Grabo en servidores así Me preguntan ¿Cómo? ¿Cuáles son los requerimientos Que piden Para que pueda tener Un rango YouTuber? Pues fíjense Aquí lo tengo anotado O sea Pregunte y toda la wea Hay tres rangos Mini YouTuber YouTuber Y YouTuber Blues Ok Para el mini YouTuber El más bajito de todos Que ya Ya Tienes así como tu nombre Y lo tienes Un mini YouTuber Este vato no sé Si me quiere matar o no Si me quiere matar Si me quiere matar Si me quiere matar Madre mía compañero No sabes con quién Te has metido Te metiste con el crack Con el crack Cubil Eh Para el mini YouTuber Necesitas hacer Un video Review Del servidor Más Que tengas Aparte 200 suscriptores En tu canal Hay ocasiones En las cuales Se dejan Aunque tengas Menos suscriptores Pero Dependiendo la calidad De tus videos Va a decidir Este vato se quedó Lagueado ¿Qué pedo? Va a decidir Si te dan el rango O si no O sea Simplemente los tienes Que contactar por Twitter O sea Les mandas un mensaje Oye Aquí está mi review Puedo tener el rango Y a lo mejor Y te lo dan ¿Y qué es lo que te da Ese rango? Simplemente Te da fly ¿Sabes? Pero yo creo Que es lo más importante ¿Te mato? ¿Qué pedo? Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Bueno Pues se murió X-Dead Mira, mira Aquí está el fly Aquí está el fly Es que ahora Soy un carro X-D X-D Lola H-D Cuidruca Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la siguiente partida Este mapa No lo habían O sea Como que hicieron Una nueva actualización Y metieron nuevos mapas O sea Eso también es así Que se preocupen Por actualizar el servidor Porque Pues sabes A veces se aburre Que siempre tenga Los mismos mapas Oye Tú crack Fiera máquina Mastodonte ¿Cómo es que llegaste A mi isla? O sea What the fuck Lol Eh Lo que les decía El rango YouTube O sea El mini YouTuber Ya les dije Que es lo que necesitas Para el rango YouTuber Así tal cual Sin Sin mini Y sin Oye ¿Tú por qué tienes una capa? Así Como pregunta Sabes O sea Me causa un poco de conflicto Que tú tengas capa Y yo no tenga capa A ver ¿Vas a querer foto? Sí Ok Veníte Veníte Te quiero quitar esto de al lado Dale así mero Para el mini YouTuber Necesitas hacer Una review Y aparte que tengas Mínimo Mil suscriptores Y contiene Los permisos De Del Rank Fire Supongo que este es un Ese es un rango O sea Es un rango que puedes comprar O sea A ver ¿Cómo? Me explico El Los poderes Que puedes hacer Con el rango YouTuber Son los mismos Que si compraras un rango Que es el Rank Fire Algo así A ver ¿Tú qué quieres? ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? ¿Me quieres matar? ¿Quieres foto? Tómate la foto Aquí Aquí tómatela rapidísimo Que ando de buenas Y Para el YouTuber Plus Acá Como Mr. Cubo Ay espérate Que no tengo activado el chat Así Así ¿Eh? YouTuber Plus X Ay también soy cubo Clique No anden tomándose fotos Con alguien que se llama Parecido a mí Yo soy cubo Clique Para eso necesitas Hacer una review también Tener mínimo Dos mil suscriptores Y tiene todos los permisos Del servidor Menos Los permisos de ban O sea Menos los permisos De administrador Y toda esa hueá Pues eso Ok Aquí ya se tomaron Toda la foto Y ahora Vamos a trolearlos Troleo Troleo Wee 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 Ahí está Hasta luego Cracks Que les vaya bien Uh No No te caigas cubo Cubo No te caigas cubo Cubo No te caigas cubo Se cayeron todos No vieron Ay este vato también se cayó O sea Voy a ganar Por hacer esa tontería ¿Por qué se cayó mi TNT? Hola Que no escucho nada Me ¿Por qué no escuchaba nada? A ver ¿Por qué no escucho nada? A ver Ábrete cofre Ah pues no puedo abrir el cofre Soy subnormal A ver Ajustes No si se escucha Yo no escucho nada Tengo el volumen bien bajito ¿Qué pedo? No lo tengo bien alto What the fuck What the fuck Is the shit bro A ver Quiero elegirme otro kit Pero no sé cuál O sea Es que Paladín ¿Cuál es ese kit? A ver Paladín Órale Órale Crack Ahora vamos a romper este cofre Ja ja ¿Y tú qué haces aquí? Ah es el loner What the fuck Aquí está el loner ¿Por qué tú tienes unas flechitas en tu nombre youtuber? ¿Por qué? Quiero matar al Ay quería matar al loner y no se dejó Quería poner un super título Acá llamativo Mato al loner De minecraft pocket edition A la chaval Pero no se dejó matar Bueno yo creo que será para la siguiente ¿No? Porque en esta ocasión yo creo que Pues no se dejó Eh a ver Aquí unas botitas de llamar A la chulón Me encanta cuando digo que quiero algo y me lo dan Es como que Quiero Un Ferrari A la chaval En un cofre me dan un Ferrari ¿Sabes? Y bueno chicos También les recomiendo Que lo prueben O sea No se queden con los servidores que están por default ¿Por qué me diste bloques? Este men llegó Me dio bloques Y se fue Bueno Creo que era su objetivo de la vida ¿Sabes? Ya Ya puede morir en paz Ya todo Todo está correcto Todo está feliz ¿Quién fue el que se tomó? Madre mía Que aquí se junta O sea Esto es como si fuera una quedada del minecraft A ver Tómate la foto pues Tómate Ah What Oye ¿Por qué me dan cosas? Porque Ah Staff Creo que es Fire STF Supongo que es del staff ¿No? ¿Puedo matar a alguien del staff? Pues maté a alguien del staff ¿Cómo la vieron? ¿Y tú qué? ¿Cómo es que tienes esas dos flechitas al inicio? Bueno ¿Quién sabe? Órale Te voy a matar Hasta luego Ya tienes video para tu canal Me mata cubo En minecraft poke edition Mientras le hago un rush increíble Ah mira No No son staff Yo pensé que eran staff los que decían STF Lol Estoy todo meco Estoy todo tonto chaval Bueno Este men de aquí ¿Ya lo maté? Sí ¿Verdad? Ok No me vengas de rapiña No me vengas de rapiña Que tú tienes youtuber plus ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sáltale 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 ¿Tú qué onda? 777 777 777 Vas a tener la cara ¿Sabes? Mira, mira Te lo voy a poner por aquí GG Compañero GG ¿Gané? Pues GG Pues GG Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la última No, no No es la última Pero o sea Es que si digo la última Me va a dar Chef Me elegí el kit Chef A huevo ¿Qué me da eso? Ah, mira Me da comida No me digas A poco Y bueno chicos Recordarles que Las redes sociales De este servidor Tanto Twitter Facebook Discord Cualquier cosa que les interese Se los voy a dejar Aquí abajo En la descripción Para que les den una vuelta Y pues si tienen más dudas Sobre el servidor Que si van a hacer Actualizaciones o así Pues estén al pendiente A su Twitter Porque de hecho Ahí muestran Mostraron Eh, como se puede decir Spoilers De los mapas Que iban a meter Y cosas así Y pues también Por si acaso Llegan a cambiar Otra vez de IP Pues obviamente Si lo siguen en Twitter No van a tener problema De que no van a saber Dónde está Espérate Creo que aquí En este servidor Se puede hacer algo Que es el puente fantasma Espérate Bueno Pues ya lo arreglaron Es que antes Hace O sea Hace como Dos semanas Había como que un bug Que cuando hacías puente Súper rápido Desaparecía por atrás Y parecía que no hacías puente Pero ya lo arreglaron O sea Ya autorizaron eso Y ya pues Ya no parece que soy hacker Porque antes Si neta parecía que era hacker Con esa cosita O sea Es que hagan de cuenta Que ponía tres bloques Y se desaparecían Tres bloques por detrás A ver Te voy a tener la foto Es que Bueno Te puedes tomar la foto Del video Y luego Ya después Pues sabes Pa, pa, pa Ah mira ese loner Vamos a matar al loner Mato al loner De firepe No manches Videazo que voy a tener Videazo que voy a tener Al No manches Lo traiciono Cinco millones de visitas Y me vuelvo famoso Y me compro una casa En la playa Simón, Simón, Simón Ya tengo hecha mi vida O sea Nomás por haber matado A loner Ya tengo mi vida hecha Bueno Esto no lo voy a poner En el título ¿Sabes? O sea Tampoco voy a decir Y me muero No, no Eso no Nomás voy a ponerlo primero Mato al loner De De firepe No, traiciono No manches Titulazo Así que nada chicos Eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Los invito de nuevo A meterse Al servidor Que va a estar aquí abajo En la descripción Métanse Prueben Prueben todos los mapas Si ustedes no tienen La oportunidad de jugar Minecraft en computadora Pues jueguen en este servidor Y van a tener Diferentes mapas Que están en computadora Así que Nada Eh Si quieren saber también Lo de What the fuck Hola Ay que cojito Te he murido O sea No manches LOL Bueno Lo que decía Prueben el servidor Ya les dije todo lo que tienen que saber La IP nueva está en la descripción Recuerden que la actualizaron Y pues nada Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Muchas gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye Adiós 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 Adiós